Amigos de la República, comenzó la Marcha Blanca la primera etapa de la línea 2 del Metro de Lima. Estamos en la estación Mercado Santanita, una de las cinco habilitadas por ahora para este servicio. Si quieren conocer más acerca de su infraestructura y cómo funciona, acompáñenme en este recorrido al primer metro subterráneo del país. En esta etapa los ciudadanos podrán viajar de manera gratuita por tres meses por el periodo de prueba y que por ahora solo están disponibles cinco estaciones. Aquí desde la estación Santanita hasta la estación Evitamiento, hacia donde nos vamos a dirigir. Ustedes a su mano izquierda de ingresar van a poder encontrar este mapa referencial donde podrán ubicarse y saber cuántas estaciones faltan para su destino. Luego de ello, luego de ubicarse, van a poder bajar hacia el lugar donde van a poder adquirir sus tarjetas para poder realizar este viaje. Como ustedes pueden ver por aquí, es bien amplio el lugar donde las personas van a poder transitar y también hay varios personal de seguridad quienes van a poder brindar información acerca de cómo se está utilizando este tren de la línea 2 del metro de Lima. En estos momentos nosotros recordemos que el viaje es gratuito, pero sí tenemos que adquirir la tarjeta para poder abordar el tren. En esta tarjeta tiene un costo de 7 soles 50 y está disponible en las máquinas de autoservicio y también en las boleterías de las estaciones Evitamiento, Valo Santanita, Colectora Industrial, Emilio Valdizán y aquí en el Mercado Santanita donde se atiende en estas boleterías por el horario desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Bien, acabamos ya de comprar la tarjeta, 7 soles 50 es su precio. Hemos hecho una cola que habían solamente dos personas por cada usuario, demoraba entre uno a dos minutos para poder entregarle finalmente esta tarjeta. Lo que nos han mencionado es que durante este periodo de prueba, una sola tarjeta lo pueden utilizar varias personas, pero cuando culmina este periodo, es decir, en marzo, las tarjetas son totalmente personal. Algo que resaltó también el Ministro de Transporte y Comunicaciones es que estas tarjetas tienen un mecanismo de seguridad para poder evitar fraude y falsificación y en un futuro se buscan de que estas tarjetas sean utilizadas también en la línea 1, el Metropolitano y también los corredores. Ahora sí, vamos a pasar a subir al tren. Y con el voucher y la tarjeta en mano nos vamos a dirigir hacia la estación Evitamiento. Solamente este es el ingreso que está permitido porque todavía no están habilitados el resto de estaciones. Entonces nos vamos aquí donde dicen dirección al puerto del Callao y vamos a pedir el apoyo para poder pasar la tarjeta. Pongo la tarjeta, ¿verdad? De manera práctica en la zona oscura. Ok. Y como pueden ver, se abren automáticamente las puertas. Gracias. Hay orientadores en la mayoría de lugares donde te van a ir diciendo hacia dónde tienes que dirigirte. Vamos a bajar por acá para poder de esta forma llegar al tren y también aguardarle y conocer también cómo es por dentro. Otro datito importante es que en estos lugares cuenta con esta especie de letrero digital donde usted va a poder no solo tener la hora, sino también tener un indicador de cuánto demoraría para llegar a su destino. Todavía no está actualizado porque recordemos que solo están habilitadas 5 de las 27 estaciones de esta línea 2 del Metro de Lima. Los esperamos en estas banquitas metálicas. Los amigos orientadores nos han dicho que los trenes pasan cada 5 minutos. Sin embargo, en las horas puntas el intervalo es de 7 minutos. Estamos hablando de 6 de la mañana a 8 o también en la tarde, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Vamos a ver si es que esto es realmente cierto. Son ahorita aproximadamente las 9 y cuarto de la mañana. Entonces en estos momentos se están abriendo las puertas del tren y vamos nosotros a proceder a abordarlo. Cuando viajen en este servicio tienen que sostenerse muy bien por algo. Hay tantas barandas y pasamanos porque la velocidad en la que vas no te puedes ni siquiera quedar quieto en tu propio sitio. Ahora, algo que recalcar es que existen estos letreros digitales donde te dicen dónde será la próxima estación. ¿Cuál será la próxima estación? Está en español y también en inglés. Y también hay esta vocecita que ustedes van a escuchar seguramente de fondo que también te anuncian cuál será la siguiente parada. Lo mismo, en estos dos idiomas. En español y en inglés, dando algunas recomendaciones como las que ustedes pueden escuchar, como por ejemplo, no olviden sus pertenencias y salgan con cuidado. En esta parte del recorrido pedimos el apoyo de Walter de la Torre, jefe de comunicaciones de la línea 2, para que nos explique a detalle las características de este tren. Nuestros trenes cuentan con puertas de cerramiento de andén, que están sincronizadas a las puertas del tren y que se abren únicamente cuando el tren se detiene en la estación. Esto quiere decir que en ningún momento el usuario tiene contacto con las vías. Luego tenemos este LED de esta pantalla con indicación del recorrido. Empezamos aquí en Mercado Santa Anita. Esta pantalla te está marcando cuál es la siguiente estación y en cuál estás. El tren tiene seis coches. Cada coche puede recibir hasta 200 pasajeros, 200 usuarios. Es decir, 1.200 por coche, con la posibilidad de anexar un séptimo coche si en un momento la demanda lo exige. La infraestructura se ha diseñado para que se pueda inyectar un séptimo coche. Todo es una zona de maletería, de paquetes, porque a futuro, en algún momento, estos trenes se van a conectar con los trenes del ramal de la línea 4. Entonces, los usuarios van a poder cargar su maleta, su equipaje, porque tenemos una estación en el ramal de la línea 4 que se denomina aeropuerto, que está sobre la avenida Fosse, en el actual terminal del aeropuerto, que va a tener conexión línea 2 con línea 4. Esta interfonía, en caso algún usuario necesite reportar alguna emergencia con el puesto central de operaciones, el puesto central de operaciones se está monitoreando en todo momento y en tiempo real lo que sucede en estos trenes a través de esas cámaras de seguridad instaladas a lo largo de todo el tren. Entonces, cualquier usuario podrá hacer uso de este intercomunicador y reportar lo que está sucediendo, la emergencia que está reportando, directamente con el puesto central de operaciones. Y esta palanca de alarma le indica al tren, al activarla, que se tiene que detener en la siguiente estación o caso contrario, si está detenido, le da la orden de no avanzar. Y al activarse, solo en caso de emergencia extrema, digamos, pues subirá personal de la estación, personal de trenes o en todo caso la policía ferroviaria también. Hay una zona especial para personas con discapacidad, para personas en silla de rueda. Esta es la zona, ¿no? También con su interfonía a la altura de la silla de ruedas, su cinturón de seguridad, para que vaya bien protegido. Y en caso necesite comunicarse igual con el puesto central de operaciones, tiene un intercomunicador a su medida. Algo que también busca mucho los usuarios, el tema del aire acondicionado, porque por ejemplo en el Metropolitano hay muchísimo calor, pero en la línea 1 sí es un poco más fresco, y es lo que veo también que hay acá. Sí, sí, todos los trenes cuentan con aire acondicionado, con alarmas contra incendios, extintores también en caso de alguna emergencia. Lo que todavía no tenemos es conexión a internet, conexión telefónica móvil. No era un tema que estaba previsto en el contrato, no era una exigencia contractual, pero el concesionario, por iniciativa propia, está trabajando para, en los próximos meses todavía, los usuarios puedan contar con conexión a internet y a telefonía móvil. Amigos de la República, desde que hemos subido a este tren en la estación Mercado Santa Anita, han pasado seis minutos y ya hemos llegado a nuestro destino, que es la estación Evitamiento. Vamos a proceder a descender para conocer también más acerca de este espacio. Ya hemos llegado a nuestro destino final, la estación Evitamiento. Lo que decían las autoridades es que el tiempo promedio sería de siete minutos. Nosotros, el equipo de la República, lo ha hecho en seis minutos exactamente, bastante rápido, considerando que nuestro punto de partida fue el Mercado Santa Anita. Ahora vamos a conocer un poquito cómo es esta estación, que por lo que puedo ver, hasta ahora es bastante similar a lo que fue nuestro punto de partida. Esta estación tiene exactamente lo mismo que la estación del Mercado Santa Anita. Están las bancas metálicas, las señaléticas para saber exactamente hacia dónde dirigirse, el letrero de salida, hacia dónde vamos a ir también en breve. Hay también este gabinete contra incendio, entre cualquier eventualidad. Y como ya habíamos visto en un inicio, esta guía para saber dónde te encuentras y cuántas estaciones faltan para poder llegar a tu destino. Esta misma guía la podemos encontrar en varias partes de las estaciones, no solamente aquí, sino también en el resto de estaciones. Y lo mismo, también encontramos este tipo de letreros, tabletas digitales, para que puedas calcular cuánto vas a demorar para poder llegar a tu destino. Ahora vamos a proceder a abordarlas, a tomar las escaleras eléctricas para poder dirigirnos hacia la salida. Vamos hacia la planta principal, donde vamos a poder encontrar la salida. Dato importante para todos, es que en la parte de abajo, donde puedes abordar los trenes, no hay señal, así que tomar este gatito para que lo puedan considerar y de repente enviar un mensaje o hacer una llamada antes de abordar el tren de la línea 2 del Metro de Lima. Y igual también está el ascensor, como ya lo habíamos notado, en la estación Mercado Santanita. Vamos a dirigirnos hacia la salida. Bien, amigos de la República, ya estamos terminando este viaje en la línea 2 del Metro de Lima. Algo que resaltar es sobre estas máquinas que ustedes ven aquí a mi espalda, que no la hemos visto en la estación Mercado Santanita. Y son las tiqueteras o llamadas también máquinas de autoservicio. Preguntamos por ella en la estación Mercado Santanita y nos dijeron que todavía no estaban habilitadas, que lo harán en los próximos días. Pero, ¿cuál es su función? Bueno, si es que de repente usted observa muchísima cola en la sección de boletería, va a poder acercarse a estas máquinas y sacar usted mismo su tarjeta o recargarlas cuando termine ya el periodo de prueba, y estoy hablando en el mes de marzo. De esta manera, se busca agilizar el proceso y que el tiempo de espera del usuario sea más corto. Terminamos este recorrido de más de 5 kilómetros. Nos dirigimos hacia la salida de esta última estación, que es Evitamiento. Estamos optando en esta oportunidad por subir por las escaleras normales y vamos a conocer cómo es la puerta o la entrada principal de esta estación. Ahora, otro datito importante antes de terminar este video es que las próximas estaciones en ser inauguradas, según el cronograma elaborado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, serán los que se ubicarán en ATE y conectarán directamente con la estación Mercado Santanita, que ya se encuentra operativa y fue nuestro punto de partida, como recordarán. Ahora, ¿cuáles serán estas nuevas estaciones próximas a inaugurar? Son Vista Alegre, Prolongación Javier Prado y Municipalidad de ATE. Entonces, esto es parte del sector de la salida de esta estación Evitamiento. Vemos igual las señaléticas que nos van a indicar hacia dónde tenemos que dirigirnos y hacia dónde nos lleva también este acceso. Por ejemplo, aquí podemos ver que hice salida hacia el puente Santanita y seguimos entonces avanzando y vamos a encontrar lo mismo que ya hemos visto en otros lugares, que es la opción de la escalera eléctrica o las escaleras normales. Y así terminamos este recorrido. Cuéntenos qué opina acerca de este nuevo servicio, qué le pareció su infraestructura y se animaría pronto a utilizarlo. Estuvo con ustedes Rosario Rojas. Y recuerden que cualquier información o noticia pueden enviarnos a nuestro WhatsApp 941-6PS0. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.